El delegado de Transporte del Estado de Tamaulipas en Matamoros realizó la entrega de reconocimientos a cuatro elementos de la Corporación Ángeles Azules. La continuación de Sabrina llegó este viernes 5 de abril a Netflix. La Coordinación Nacional de Protección Civil ya está listando una plataforma digital para que la población esté informada en tiempo real sobre la situación de las 42 rutas de evacuación en torno al volcán Popocatépetl. El presidente López Obrador dijo en su conferencia de prensa que la Guardia Nacional contará con un mando militar. El Banco Mundial eligió este viernes al subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, David Malpass, como su próximo presidente para los próximos cinco años. Donald Trump dijo que ya se evalúa el aplicar más sanciones económicas a México, pero ahora para afinar el tráfico de drogas que viene desde el sur de este a través de la frontera. La actriz mexicana Yalitza Paricio es parte de la nueva imagen de la nueva serie de teléfonos móviles de Huawei.